Llego en tus ojos comenzándome a quemar Siento tu ritmo y no lo puedo aguantar ¿Cómo le gusta ahorita? A veces muero con solo ver cómo bailas ¿Cómo bailas? Creo que no sabes todo lo que provocas Si ves que pierdo el control Como una suave emoción Será que sueño con vos ¡No se escucha! Tanto tiempo que me trazo la voz No me demores Si esto es así, no lo podés llegar No me demores Si esto es así, no lo podés llegar Vos sabés que este tema quedó Van a aplaudirse, van a quedar todos mirándonos Voy a empezar a decir pelotudece como siempre Este tema fue el último que entró en el primer disco Y le metimos la letra de Jorge Y le metió la letra en un tema Y Dikir que era otra banda que veníamos Porque no tenía más cabeza para meter la letra Y es el último tema que entró Y nunca lo tocamos, lo tenemos que meter Lo hemos tocado, pero en algún lugar les pega En el otro lado, entonces gracias por pedirlo A mí la falta obligada de las canciones conocidas Y la falta obligada de las canciones de la letra Y la falta obligada de las canciones conocidas Y la falta obligada de las canciones de la letra